Saludando a Mateo Dora y a Ani Regifo. Estamos acá en la ribera del río Cañaralejo, dentro del embalse que lleva el mismo nombre. Con el saludo respectivo para Ani Regifo y Mateo Dora. Con estos fuertes calores que disminuyen el caudal de estos ríos, especialmente este es el Cañaralejo. Allá al fondo nace el río Cañaralejo. Y seguimos saludando a Mateo Dora y a Ani Regifo. Ani Regifo será la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024 y del Downhill 2024 desde la estrella de Siloé. Con el fondo de la estrella de Siloé y la bandera más alta y grande de Colombia que está soplando a la inversa. El cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal. Estamos desde adentro de la cancha del torneo de Pachito. A pesar de que la temperatura está a 30 grados centígrados, todavía hay viento. Los vientos del Pacífico, eso es lo que realmente salva a la Comuna 20, salva a la ciudad de Cali. Los vientos que vienen del Pacífico que nos refrescan a pesar de las altas temperaturas en este fenómeno del niño. Saludando pues a Mateo Dora y Ani Regifo. Les decido hoy, 13 de marzo de 2024.